Me parecen gravísimas, diputada Maite Orsini acciones legales en contra Daniela Aránguiz. Daniela Aránguiz se ha convertido en el centro de las noticias tras que a través de un live aseguró que su exesposo, el futbolista Jorge Valdivia, estaría en una una relación con la diputada Maite Orsini. Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño, inició diciendo Aránguiz. Al igual que indicó que, ella, Maite, se metió con un hombre separado y eso no tiene nada malo. Lo malo son las mentiras que hay en el medio. Ante los rumores e información que estaba circulando, la diputada de Revolución Democrática publicó un comunicado en el que reveló que que le habrían llegado amenazas por redes sociales. No estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería. Por lo que no daré más explicaciones al respecto, indicó Maite Orsini en la carta publicada en Twitter. Tras las declaraciones, la exesposa del futbolista apareció en el matinal mucho gusto en el que dio una serie de acusaciones en contra la diputada tras calificar de falso el comunicado. Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles. Asimismo afirmó que Jorge estuvo detenido y ella lo sacó. Si ella tiene el poder de eso, también tiene el poder para que le redacten una carta. Después de los dichos de Daniela Aránguiz, la diputada informó por Twitter que interpondrá acciones legales en contra de la exesposa de Jorge Valdivia. Tras las graves acusaciones que se mandó en su contra. Estas acusaciones son absolutamente falsas y fueron desmentidas hoy por el mismo medio en el que fueron emitidas. Me parecen gravísimas e iniciaré acciones legales al respecto. Miles de personas confiaron en mí y por ello no puedo dejar lugar a dudas sobre mi integridad política, indicó la diputada. Maite Orsini Pascal, arroba Maite Orsini, March 1, 2023. Maite Orsini, March 1, 2023.